¿Qué significaría la inocencia si esa votación, si esa exoneración hubiese sido el resultado de un pormenorizado análisis y profundo debate entre los senadores respecto a las pruebas y a los testimonios que quisieron presentar los fiscales? Pero como esas pruebas documentales y esos testimonios fueron bloqueados por la Casa Blanca con la aprobación y el refuerzo de los senadores republicanos, fue un juicio político en el cual la parte acusadora no pudo exponer el grueso de los elementos probatorios, o sea, las pruebas documentales y los testimonios que debieron ser parte de este proceso. La pregunta es, ¿pero debían ser parte sí o sí de este proceso? Y para responderlo habría que aclarar lo siguiente, normalmente desde la antesala de este impeachment y durante este impeachment se habló del tema como si en la historia de los Estados Unidos solo hubiese habido tres juicios políticos, el de Andrew Johnson a mediados del siglo XIX, el de Bill Clinton a finales del siglo XX y el actual. Más el juicio fallido, el que no llegó a ser contra Richard Nixon. Pero la verdad es que no hubo solo tres juicios políticos y uno que no llegó a ser porque renunció el presidente en la antesala del mismo. En la historia de los Estados Unidos hay por lo menos o casi una veintena de juicios políticos. Los impeachment no son solo a los presidentes de un país y en el caso norteamericano hubo juicios políticos a congresistas, a miembros de la Suprema Corte, a magistrados de todo tipo. Hubo por lo menos ocho jueces que fueron destituidos por juicios políticos en los Estados Unidos. Y entiendo que en todos los juicios políticos que hubo en Estados Unidos siempre la parte acusadora pudo presentar en el Congreso las pruebas y los testimonios que intentaba o necesitaba presentar. En este caso la Casa Blanca vetó, bloqueó, obstruyó esa presentación y los senadores republicanos con su mayoría legitimaron esa prohibición. Por lo tanto, sin haber podido analizar en profundidad y debatir en profundidad sobre las pruebas y los testimonios, es imposible poder considerar que el resultado del juicio implica la inocencia. Implica así la exoneración, porque los senadores republicanos tenían la mayoría. Mi respuesta sería, no sé si podrían haberlo cambiado. Tal vez la decisión de los senadores republicanos ya estaba tomada de antemano y así lo había anunciado el jefe de los senadores republicanos, Mitch McConnell. Lo que está claro es que tal vez si se mostraban esas pruebas y esos testimonios les hubiese sido más difícil votar masivamente como votaron exonerando al presidente Trump. ¿Por qué? Bueno, hay dos indicios. El primero, el libro que escribió John Bolton y que fue adelantado en uno de sus párrafos claves por el diario The New York Times. En ese párrafo cuenta el ex consejero de Seguridad Nacional, que no es un hombre de la izquierda antirepublicana y antitrump, es un ultraconservador, un halcón ultraconservador. En ese párrafo John Bolton cuenta cómo el presidente Trump le dijo a él, con todas las palabras, que iba a demorar la ayuda económica aprobada por el Congreso a Ucrania hasta que el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky acepte investigar y hacer pública esa investigación a Joe Biden, lo cual hubiera interferido en el proceso electoral porque Biden es precandidato demócrata. Ese es el primer indicio de que los testimonios y las pruebas podrían dificultarle la exoneración que habían decidido ya los senadores republicanos. El segundo indicio es la censura en sí misma. Si las pruebas y los testimonios no hubiesen tenido contenidos lapidarios para Donald Trump, no hubiese obstruido la presentación y se hubiese permitido que, como todos los demás juicios políticos en la historia de los Estados Unidos, hubieran tenido lo que tiene que tener todo juicio, pruebas y testimonios. Bueno, deja a un presidente Donald Trump fortalecido, sobre todo de cara a su núcleo duro, porque el núcleo duro de apoyo a Donald Trump es exitista. Va a premiar más el éxito que la sospecha. El peso de que no hubo pruebas y testimonios porque el presidente y sus senadores lo impidieron va a ser mucho menos que el peso que va a tener un nuevo triunfo de Donald Trump. Donald Trump sale fortalecido porque además mostró durante este impeachment que logró domar al partido republicano, un partido que primero lo miró como un impostor. Luego lanzó contra él grandes figuras, la dinastía Bush, Mitt Romney, que fue el único que le votó en contra, el senador por el estado de Utah, y otras grandes figuras como el senador John McCain del estado de Arizona, quien, de no haber muerto, hubiera votado contra Donald Trump. Bueno, finalmente Donald Trump sale fortalecido porque mostró que logró domar al partido republicano, incluso volverlo sumiso a sí mismo. Pero, ¿qué deja también este juicio? Yo no creo que un partido republicano fortalecido. De cara a la historia, los senadores que exoneraron a Trump, habiendo impedido antes que no se presenten las pruebas ni los testimonios, me parece que le van a dejar una mancha a ese partido. Un partido que en la década del 70 del siglo XX le dejó claro a Richard Nixon que no iba a ser cómplice de él, que si las pruebas del Watergate lo ameritaban, ellos iban a votar destitución. En este caso, los senadores republicanos hicieron exactamente lo contrario.